Hola, buenos días y feliz día de los jardines de infantes y del docente de nivel inicial. Hoy quiero saludar a todos los jardines por donde pasé, como alumna, como docente, a todas mis compañeras de trabajo del jardín, pero especialmente quiero saludar a los chicos, a las chicas y a los docentes de nivel inicial del colegio William Caxton. Un colegio muy querido por mí, donde trabajé 17 años. Para los que no me conocen, mi nombre es Mariela, Miss Marie, y hoy traigo un cuento especial para nivel inicial. Miren quién me lo trae. ¿Este cuento me lo trae un ratoncito? ¡Claro! Me lo trae este ratoncito porque es un cuento de un ratoncito, el ratoncito Pipo. El ratoncito Pipo era muy chiquitito y como todo ratón chiquitito, tenía grandes sueños. Pipo soñaba con volar. Por eso el día que escuchó en el cielo, ¡Squik, squik! Miró y vio un... ¿Qué es esto? ¿Un? Sí, muy bien, vio un murciélago, le dijo a mamá. ¡Ay, mirá mamá! ¡Un ratón volador! No, Pipo, eso no es un ratón volador, eso es un murciélago, le dijo mamá. ¡Ay, ay! Cuando yo sea grande, ¿puedo, puedo, puedo ser un murciélago? ¿Un murciélago? Digo, ¿un murciélago? No, Pipo, dijo la mamá. Los murciélagos tienen alas y vos no tenés alas. Entonces Pipo pensó, mmm, si el problema eran las alas, ¡listo! Cartulina, tijeras, piolín y colores. Y unas bellas, bellísimas alas se fabricó. Pipo comenzó a correr para la derecha, para la izquierda. Corría línea recta, dando círculos, agitando sus alitas. Pero no pudo volar. Terminó patitas para arriba, mareado y con la lengua afuera. ¡Ay, Pipo, Pipo! Sos un ratón, no un murciélago. Vení, vamos a comer tu plato favorito. Queso roquefort y migajitas. Mmm, gracias, mami. Pero, Pipo, no se dio por vencido. Esa noche se fue a dormir, no como ratón, sino como murciélago. Miren cómo dormía. Patitas para arriba, cabezas para abajo. Claro, porque las alas no entraban en la cama. Aunque la verdad, que no estuvo para nada cómodo durmiendo así. Pero tampoco se dio por vencido. Y al día siguiente, salió de la casa, subió a la colina más alta. Esa donde el viento les despeina los bigotes. Y tomó carrera, tomó carrera, 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 subió, 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 agitó, agitó, agitó las alas, pero... ¡Ay, ay, ay! ¡Pum, pam, pum, pum, pum! ¡Ay! Dió vueltas, tumbos y terminó colita para arriba, cabeza para abajo. ¡Ay, qué dolor, qué dolor! Decía Pipo. Y en eso escuchó un... ¡Squik, squik! Conocía ese sonido. Entonces lo siguió y entró a una cueva. ¡Hola! Dijo Pipo. Y de adentro de la cueva le dijeron... ¡Hola! Soy Alberto, el murciélago. ¿Cómo estás? Yo estoy bien y me llamo Pipo. ¡Oh! Pero mira qué murciélago más pequeñito eres. Mira tus alitas, están un poco chamuscadas. Es que yo soy chiquitito y todavía mis alas de verdad no me crecieron. Dijo Pipo. Alberto lo miró de arriba para abajo. Y pareció que era un murciélago un poco extraño. Entonces le dijo... A ver, a ver, ¿podés dormir como murciélago? Pata para arriba, cabeza para abajo. Y Pipo dijo... ¡Sí, mirá! Mirá, ¿ves que yo duermo como murciélago? A ver, a ver. Vamos a almorzar porque seguro tenés mucha hambre. Mirá, mirá qué rica y jugosa polilla que vas a comer. A ver, abrí la boquita, abrí la boquita, Pipo. ¡Ay! Y Pipo cuando vio la polilla dijo... ¡No, yo quiero el queso que me hace mi mamá! ¡Queso roquefort! ¡No, no me gusta comer polillas! ¡Tampoco me gusta dormir cabeza para abajo! ¡Ni me gustaría vivir en una cueva! ¡No! ¡Yo lo único que quiero es volar! Dijo Pipo. ¡Pobrecito! Entonces a Alberto se le ocurrió una idea. Le dijo... ¡Ah! Pero si lo que vos querés es volar, cerrá los ojos. Una sorpresa te voy a dar. Pipo cerró los ojitos y Alberto con sus patitas lo agarró de la espalda. Lo levantó en el aire y lo llevó a volar. Lo llevó a volar por el cielo que estaba anocheciendo y las estrellas estaban saliendo. Y lo llevó, lo llevó, lo llevó hasta que llevó a su casa. Y cuando mamá lo vio, se puso muy contenta de ver que Pipo venía con un amigo. Pero en eso Pipo escuchó un ruido en el jardín. Y vio una montaña de tierra. Y por la montaña se asomaban unas patitas y un hocico. ¿Conocen este animalito? Y Pipo dijo... ¡Ah, mirá mamá! ¡Eso es un ratón excavador! No, Pipo. No es un ratón excavador. Es un topo. ¡Ay! Dijo Pipo. Cuando yo sea grande, ¿puedo ser topo como él? ¡Ay! Otra vez, dijo mamá. Otra vez, Pipo. No para de soñar. Y así termina este cuento. En el jardín es un lugar donde nos invitan a soñar. Pero por sobre todas las cosas, es un lugar donde aprendemos a descubrir quienes somos en realidad. Gracias, señas del jardín. Gracias, chicos y chicas, por hacer del jardín de infantes un lugar de sueños tan, tan maravilloso. Un beso grande.